Hola que tal hermosas como estan? Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Maggie Tapia Me presento por si tu eres nueva en uno de estos videos, te doy la bienvenida Y pues aqui estamos en frente al espejo Y chicas eso no puede significar otra cosa mas que maquillaje Así es mis hermosas, el dia de hoy vamos a estar probando por primera vez un producto que jamas he probado Y bueno, les estoy hablando de Natasha de Dona, así es Si tu quieres ver de que se trata este video y que es lo que vamos a estar haciendo, que producto, que onda No te vayas por favor, quédate Esto es lo que el dia de hoy vamos a estar probando Entonces yo estuve obteniendo esta paleta, no por mi chicas Porque afortunadamente, como les dijo y por mucha suerte, me estuve ganando un sorteo De una chica que yo sigo aquí en Youtube, que es hermosisiva Que si tu no la conoces, que estas esperando, por favor ven checala Su nombre es Giselle Y aqui se los voy a dejar el canal y obviamente el nombre de ella Para que vayan y lo chequen, al igual que en la cajita de descripcion Entonces me estuve ganando yo un sorteo que ella hizo Porque llego a sus 5000 suscriptores, lo cual me hizo muy feliz Porque la verdad, siento que es una de las chicas que merece tener mas Y no se porque no pasa Pero bueno, vayan y denle su apoyo Si es que ustedes no la conocen, por favor Díganle que van de mi parte Este video no es en colaboracion con ella, ni mucho menos Pero de alguna forma quiero pagarle este hermoso detalle Y bueno, pues el hecho de que no cualquiera, chicas No cualquiera, te sortea una paleta de estas Yo me estuve ganando la Metropolis Palette Como pueden darse cuenta, es esta paleta que tengo aqui Natasha Denona es una marca bastante cara, chicas Honestamente, yo habia considerado varias veces Comprarla, me daba mucho la atencion Me llamaba mucho la atencion y quería probarlas Pero la verdad es que no quise invertir el dinero Entonces, vamos sin mas ni mas a comenzar con este video, chicas Y bueno, les voy a estar mostrando Esta va a ser mi primera vez Nunca, como les digo Nunca he probado productos de Natasha Denona Y mucho menos, obviamente, las sombras Las he visto He visto swatches, he visto videos He visto de todo un poco Porque no sale Estoy queriendo sacarla, pero no sale No se porque Yo la abri cuando me llego Obviamente, se los estuve compartiendo en Instagram Que si no me siguen en Instagram Chicas, que esperan Alla estoy muy activa Alla estoy compartiendo mas cosas todo el dia Entonces, no todo el dia Pero todos los dias Por lo menos algo les pongo por alla Estoy mucho mas activa alla Entonces, les abri la paleta Y solamente se las mostre La estuve poniendo ahi Pero la verdad es que no La he tocado Ahorita estoy contenta Porque lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer juntas Y se los voy a estar mostrando Asi que vean Bueno, la paleta Es esta chicas Y yo la verdad que estoy Encantada Encantada con los colores Vean nada mas Osea Giselle de verdad que no pudo Haber escogido una paleta mejor Para mi Yo creo que sabia Que estos tonos son los que a mi me matan Y osea Es una paleta bastante Bastante neutral A la vez que Es como un poquito intimidante Por los colores Como el azul Este otro verde Que esta aca No se Tiene colores muy bonitos Chicas Muy muy bonitos Viene pues Con su plastiquito Aqui Espejo Es de un material Bastante interesante Esta parte de afuera Podria ser como de piel Pero en si Lo que es adentro Que contiene las sombras Pues los Los Trastecitos O los pants Que tienen las sombras Son los mismos Pero todo lo demas Chicas Es de un material Como de esponja Como de foamy Mas o menos Pero un poquito mas grueso Lo cual hace Bastante resistente A la paleta Y la hace Que tenga un soporte Inmenso Lo cual significa Que si tu quieres viajar Con esta paleta Va a ser perfecta Porque Porque esto le da Ese sostén A la paleta En el que no se te van a romper Las sombras Tan facilmente Si se llega a golpear Con algo Porque absorbe El golpe Absorbe El movimiento De la paleta Entonces las sombras Se van a mantener Un poquito mas intactas En ese sentido Lo cual es excelente Porque por el precio Que se paga Por este tipo de paletas Lo que menos quieres Es que se te vaya a romper Vamos con las sombras Chicas No les voy a hacer Swatches a todas Porque no las quiero Tocar todas Como les digo Esto hasta el momento Es lo mas caro Que tengo en mi coleccion Y no lo duden Que lo voy a estar cuidando Por el resto de mi vida Porque Pues para mi Es un regalo Significativo Una Dos Es algo caro Tres Es una paleta hermosa Entonces Vamos a hacerlo así Voy a hacerle swatches A estos cuatro de aqui Y a los cuatro de acá Que son cuatro tonos Más intensos Entonces Tenemos un Que pudiera ser Como foil Un mate Y otro Que es como Satinado Aquí están Estos cuatro colores Voy a quitar Esto de aqui Y voy a empezarlos Déjenme ver Como le vamos a hacer Vamos a empezar Por aqui Este es Un foil Un mate Otro Esto aqui Ya no veo Otro foil Y por ultimo Un satinado So Estos son Los cuatro swatches De las primeras Cuatro sombras Y la verdad Que que impresión Se sienten Super cremosas El mate Aunque no se distingue Mucho chicas El swatch Es casi perfecto Porque se siente Muy cremoso Pero es un color Que es muy Muy similar Al tono de mi piel Por eso Es que no se nota Tanto Pero ahi estan Estas cuatro Sombras Que fueron A las que le estuve Haciendo swatches Y estan Impresionantes De verdad Que si Ok Nos vamos a ir Con esta hilera Aqui Donde estan Estos tonos Que son un poco Mas intensos Estos son Bastante neutrales Un look Super neutral Del dia a dia Puedes hacer Alli Tiene tonalidades Cafes Verdes Oscuras Tiene azules Estos dos Colores Que de verdad No se si es un Azul marino O un negro Pero estan Impresionantes Entonces Vamos a hacerle swatch A estos Hoy con el primero Que es como Un satinado Este pudiera ser Otro metálico Este que no estoy segura Que es Pero es interesante El color De verdad que si Y dejenme limpio Bien el ultimo dedito Este que es Como mas brilloso Osea Ahi estan Los tonos En el dedo Chicas Y ahora si Nos vamos a ir Con los swatches Este es el primero Un satinado Este color azul Que me impresiona Tanto Que de verdad Oh my god Osea Vean Ah Ah Que bonito No lo puedo No lo puedo creer Vean nada mas Que color Que intensidad Ahí esta Este otro Que es también Como un azul marino Chicas No lo puedo Explicar El color El color esta Precioso Y vean Hasta donde Hasta donde Me esta dando El swatch Osea literalmente Osea literalmente Y vean Aqui esta la pigmentacion Que queda En los dedos Osea este color esta Impresionante De verdad que si No lo puedo creer No tengo nada Nada En mi coleccion Que sea como esto Chicas Ok nos vamos Ok nos vamos con El ultimo color Que es también Como un color Foil Y bueno Pues igual Osea Ahí le estoy dando Hasta donde dio Todo el swatch Y ahí quedaron Aún quedaron pigmentos En los Swatches Déjenme terminar Este de aca A ver hasta donde da Igual Osea que Impresionante Esta este color Estoy Wow Bastante Bastante Cremositas Bastante Ricas Que se sienten Y bueno Pues Este tono azul Estoy segura Que ha de tener Pigmentos Prensados Lo cual Ya sabemos Que los pigmentos Prensados Pues Tienden a dar Más Obviamente Pigmentacion Más color Entonces No se Estoy con Unas Osea La verdad Que estoy Que no me la creo Chicas No me la creo Osea Es que vean Estos swatches Impresionantes De verdad Que si Para detalles De las cosas Que estoy utilizando En la cara Chicas Ya tengo la base Tengo mis cejas Hechas Obviamente Que si no han ido A ver mi ultimo video Donde les O no se si es el ultimo video Antes de este Pero Ya les mostre Un procedimiento Que me estuve haciendo De Las cejas De hiena Chicas Y yo estoy enamorada Tengo listo Todo eso Chicas Y bueno El dia de hoy Ando Obviamente De amarillo Entonces Estoy pensando En hacer algo Con amarillo Y verde Así que nos vamos A ir con un look Por esos Más o menos Porque bueno Pues este no es En si Un tutorial Solamente Es como Mi primera impresión Como les dije Como les dije En el titulo La primera vez Que voy a estar Utilizando Una paleta De Natasha De Nona Entonces Esto es lo que Va a hacer Solamente Les voy a decir Quiero un look Con tonos Amarillos Verdes Entonces Eso es lo que Me voy a estar Haciendo Y bueno Vamos a ver Que sale Entonces Vamos a comenzar Y lo primero Que voy a hacer Es que voy a tomar Este tono Que esta aqui Este es El tono Rison La verdad Que no puedo Decir bien Los 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 nombres Pero vean Solamente toque Mi brocha Aqui esta Es una brocha Igual Un poquito Fluffy Y la verdad Que si puedo ver Un poquito De Polvo Pero bueno Asi que las voy a acercar Para que ustedes Tambien puedan ver Que tal se aplican Estas sombras Ya Con las brochas Que es lo importante Entonces Vamos a comenzar Bastante pigmentada Para lo que es En este momento La primera aplicación Y como les digo Solamente fue Un pequeño toque Entonces voy a regresar Voy a seguir Construyendo Esta Sombra Poco a poco Porque Preferimos Agarrar De poco color De poco pigmento Y empezarlo A construir A estar haciendo Algo que O agarrar Bastante Y después No poderlo retirar Tan fácilmente Del ojo Entonces Este va a ser El primer tono Que voy a estar Aplicando Ok Ya quedo aplicado Este primer tono Chicas Y la verdad Que Que impresión Con muy poquito Pigmento Muy Muy poquito Pigmento Tomado Con la brocha Puedes crear Algo Ya tan sencillo Y tan pigmentado De esta forma Como esto De aquí Entonces Es Bastante Pigmentación La que tienen Estas sombras Así que Creo que Hasta en este momento Con esta primer sombra Y por los swatches Que tenemos Yo estoy Bastante Contenta Yo no se Ustedes Si ya la trataron Déjenmelo saber En los comentarios Como les digo Esta es mi primera vez Así que Soy primeriza Ok Nos vamos a ir Con una segunda sombra Chicas Y ahora voy a estar Tomando Que será Bueno Vamos a agregarle Un poquito De naranja Y nos vamos a ir Con esta naranja De aquí Que es El tono Ripe Que se ve Que va a estar Bastante pigmentada Este es un tono Mate también Ok Y si Mira nada más O sea Solamente unos toquecitos Y agarró Bastante pigmento Definitivamente En cuestión de pigmentación No me están desilusionando Así que vamos a ver Cómo se aplican Ok 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 Aquí la estoy viendo Bastante Bastante fácil De difuminar Chicas Muy Muy fácil De difuminar Estas sombras Se combinan Entre sí Muy bien Y generalmente En esta Área de aquí De mi párpado Chicas Yo tengo el párpado Un poco caído Como pueden darse cuenta Tiendo a veces A terminar Con un poco De parches En esta área Precisamente Por el El pliegue Que se me hace En mi párpado Me cuesta La primera vez La primera pasada Que le di a la brocha Entonces es bastante Bastante pigmento Y te da para mucho Te da para mucho Eso sí Ok Aquí quedó ya La segunda sombra Aplicada Chicas Y de verdad Que qué barbaridad Si se preguntan Estoy utilizando La Jeffree Star S5 O JS5 Obviamente De Morphe Y bueno O sea Qué más les puedo decir Ahí está Llevo dos sombras Hasta el momento Los cuales No me han Obviamente Decepcionado Nada En nada En nada Ahora voy a agarrar Otra brocha Un poquito Menos Fluffy Y un poquito Más Más precisa Como para Empacar un poquito Más de color En lo que es la esquina Tal vez Algo así Como esto Una brochita Tal vez Como esta Para Empacar un poco Más de color En lo que es La parte de afuera Del párpado Y bueno Me voy a ir Chicas Con este tono Verde Que está aquí Es un verde Bastante oscuro Este es En el tono Royal Y de este Sí La verdad Que estoy espantada Porque si la sombra Es bastante pigmentada Entonces voy a agarrar Muy muy poquito No se alcanza a ver Porque el tono Es oscuro Obviamente Pero Solamente En la punta Y bueno Vamos a ver Que tal se aplica En esta orilla De aquí No se si lo van a alcanzar A distinguir Chicas Porque estoy aplicando En toques Muy pequeñitos Por el momento Porque la verdad Es que si tengo miedo De que vaya a estar Super pigmentado Y después me cueste Iluminarlo Pero hasta el momento Se ve bien Es Muy poquito el color Así que vamos A aplicar un poco más Y vamos a empezar A empacarlo Solamente en la esquina Del ojo Es un color Muy bonito Chicas Definitivamente Muy bonito Me recuerda mucho A ese color Que era tan Controversial De la paleta Anastasia Verbal heels La verde No recuerdo Exactamente Cuál es El nombre Pero es Un color Bastante bonito La diferencia Chicas Es que este color Si tiene un poco De caída Y ya lo estoy viendo Aquí en lo que es Mi base De maquillaje Pero No es Pachoso Para nada Chicas Para nada Entonces Es un muy buen color Está súper Pigmentado Pero si Voy a tener Que tener Bastante cuidado En esta área De aquí Porque bueno Pues si está cayendo Mucha pigmentación En esto Ahí está Ok Cambie La tarjeta De memoria Chicas Y aplique Un poco De polvo Traslucido En esta parte De aquí Porque No quería Que se me cayera Muchísimo La sombra Y afectara El Maquillaje Que ya traen Me he puesto Entonces Aquí está Esta sombra Verde Súper Pigmentada Chicas Y la verdad Es que Estoy impresionada Con la calidad De ellas Que más Les puedo Yo decir De verdad Voy a regresar Con el tono Naranja Que había aplicado Solamente Para terminar De difuminar Este color Verde Que aplique Con muy poquito Muy poquito Pigmentación En la brocha La verdad Que solamente Es un toquecito Y bueno Lo que quiero Es difuminar Esto Que no se vean Marcadísimas Las líneas Sobre todo Porque el color verde Pues es bastante Pigmentado Ahora Nos vamos a ir Con este tono Que será Nos ponemos Este de aquí Este tono amarillo Al cual No le hicimos Swatch Y este Es en el color O en el tono In Peta Les digo Disculpenme Si estoy Arruinando Los nombres Voy a aplicarlo Con lo que es El Dedo Entonces Super Super Cerca De mi Párpado Móvil Y vean O sea Que Pigmentación Chicas Me voy a acercar Demasiado Para que ustedes Vean O sea Esto es Increíble Increíble Lo único Que siento Es que Como mis dedos Son bastante Grandes La precisión En la que se aplica La sombra No es la más Adecuada Pero bueno Como les digo O sea Esto es Impresionante Y todavía Tengo pigmento Entonces Voy a Empezar A llevarlo Al otro ojo Muy bueno Casi Casi Alcanzo A aplicarlo Para los dos ojos Con La verdad Que bonito Es este color Y bueno Como quiero que sea Un poquito más Preciso Voy a estar tomando Una brocha Como esta Y lo único Que voy a hacer Es que Voy a tomar Muy poquito color Y lo voy a Terminar de difuminar Y acomodar Para que no se vea Tan Pues tan mal puesto Por así decirlo Entonces Toquecitos Lo que es El resto De la cara Y los ojos Aplicando pestañas Y todo lo que necesito hacer Y regreso con ustedes En un momento Ok chicas Ya aplique las pestañas Postizas Estoy utilizando Las pestañas Sassy De obviamente De mi colección De Maggi Lashes Y bueno Pues como ven Aquí esta Este resultado Hasta el momento En la cara Ya tengo bronceador Rubor Y todo Vamos a terminar Los ojos Rapidamente Y bueno Pues prácticamente Vamos a utilizar Los mismos colores Nada más Que voy a estar Utilizando El naranja Este color Naranja Y este tono Verde Ay perdón Creo que no alcanzan A ver Este tono Naranja Y este tono Verde De aquí En la línea De las pestañas Ya aplique Ya aplique el tono Verde No se si se alcanza A distinguir Mucho La verdad Que siento Que no se distingue Mucho Porque lo aplique En muy poquita Cantidad Pero vamos A aplicar Ahora El tono Naranja Para difuminarlo Ok Perfecto Ya voy a dejar Los ojos Hasta ahí Es algo Bastante bonito Me voy a poner Un labial Chicas Y obviamente Voy a ponerme Sellador Todo Este Terminar este asunto Regreso con ustedes Con los pensamientos Finales Acerca de esta Así quedó el maquillaje Mis hermosas Así que díganme Ustedes Que les pareció Yo La verdad Que estoy Sin palabras Sin palabras Para alguien Que le encanta Hablar como yo O sea Vean Los swatches Aquí siguen Totalmente intactos O sea De verdad Que no Puedo creer La facilidad Que tienen Estas sombras Para difuminarse La facilidad Con la que Pigmentan No tienes Que trabajar Muchísimo En ellas Lo cual Es muy Muy bueno No sé Estoy Súper Impresionada Por la calidad De estas sombras De verdad Que siento Que vale la pena Cada centavo Que uno paga Por ellas O sea Lo utilizamos Utilicé Varios colores Y creo Que no le hice Ni siquiera Un rasguño A las sombras Entonces El pigmento Está ahí Lo cual Significa Que te va a durar Bastante tiempo Esta es una paleta Que definitivamente Puedes utilizar Para cualquier Tipo de look Chicas Definitivamente Una paleta Con la que Si pudiera Viajar Y próximamente Voy a estar Teniendo un viaje Entonces Si me veo Utilizando Esta paleta Yo creo Que pues Me la voy a estar Llevando Pues para Utilizarla Estoy Más que agradecida Con Giselle Por la oportunidad Que me está dando De probar Esta paleta Tan cara Porque yo Tal vez De mi dinero No lo hubiera Comprado No porque No sea buena Porque ya Ahorita probándola Después Después De estas Primeras Impresiones Siento Que vale La pena Cada Cada Centavo Que paga Uno Por ella Por la calidad El empaque O sea La durabilidad Que va a tener Esta paleta Te la recomiendo A ojos cerrados Definitivamente Esta fue la Metropolis Palette Como les digo No se que tan nueva Es Pero parece Que es Más reciente En el mercado Disculpenme Si se hizo largo Por tanta Habladera Pero sentía La necesidad De darles Este background Acerca de la paleta Porque cuestan Tanto Cosas así Entonces Hacerle un poquito Más como No reseña Pero darle Un poquito más De introducción Adecuada A la paleta Y bueno Como les digo Ya saben Me encanta Hablar Me encanta Hablar Y ya tenía La necesidad De sentarme Formalmente Con ustedes No solo De presentar En los vlogs Porque los últimos Videos han sido Vlogs Y un poquito Más informales Y ya quería Pues obviamente Verme bonita Maquillarme Y la verdad Que yo estoy Fascinada Con este look Me encantó Es bastante Armonioso Con todo lo que traigo Ya sobran Si me estaré Llevando en esta O no paleta En historias En instagram Síguenme allá Por favor En instagram Porque siempre Estoy activa También tengo Facebook No soy tan activa En facebook Pero todo lo que Posteo en instagram Si tú no tienes Instagram Se va a facebook Así que puedes Seguirme en facebook Siempre está apareciendo Toda esa información Aquí en el video En algún momento No te olvides No te olvides De darle click Al botoncito rojo Suscríbete Si no lo has hecho Si este tipo De videos Te gustan Si este tipo De canales Te gustan Donde son variados Yo te invito A que te suscribas Aquí vas a ver De todo un poco Y nunca Y nunca te vas Aburrir Así que Bueno Denle click Al botoncito rojo Suscríbanse Regálenme su like Si este video Les gustó Si les gustó El maquillaje Cuéntenme abajo Ya la tienen Han probado Ustedes productos caros Que productos así de caros Me recomiendan No se Quiero estarlas leyendo Quiero que interactuemos Allá abajo Si tienen dudas Preguntas Comentarios Lo que sea Todo ahí abajito Información acerca De todos los productos Que estuve utilizando En el video Van a estar en la caja De información Al igual que links A mis redes sociales A mis pestañas A todo lo que necesiten saber Pues lo pueden encontrar En la cajita De descripción Así que no se vayan Sin checarla también Me despido mis hermosas Y muchísimas gracias Porque estuvieron aquí En este video Hasta el final Yo los quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Chao